Bueno, señores, miren, anoche fue el estreno del cuarto capítulo de Luis Miquel, la serie, en donde pudimos ver cómo su papá, Luisito Rey, le dice a Luis Miquel que Marcela Basteri, madre del cantante, lo ha estado engañando. ¡Ay, no! Está bien caliente, vamos a verlo. ¡Qué fuerte! Miquel no nos quiere ver. Quiere que la dejemos en paz. Dice que ya le hemos hecho suficiente daño. Y que ha hecho una nueva vida con el ridón ese de los... Ese hijo que acabo llevando. ¡Ay, mi madre! Ay, esa a mí me huele a chamusquilla. ¡Oye, es fuerte! A mí la verdad me sacó mucho de onda considerando que Luis Miguel ha estado ahí asesorando a toda la gente de la serie, por un lado, y por el otro, bueno, pues porque esta es la primer teoría de la desaparición de Marcela. Solo quisiera recordarles una cosa, chicos, nosotros estuvimos aquí a Ado Abasteri, la fuimos a buscar hasta Italia, y es la tía de Luis Miguel, y ella corroboró que... tía de Marcela, sí, tía de Marcela. Ella corroboró que Marcela no tenía ninguna amante ni en Italia ni en ningún lado. Así que vamos a ver cómo se va desenvolviendo esto. Además, Luis Miguel tiene un fuerte enfrentamiento con su novia Mariana, tras sorprenderla con su ex. Por esta razón, el cantante se da la oportunidad de intimar con una de las nietas de una de las más grandes divas de México. No te tardaste ni una semana en encontrarme a reemplazo. No fue así, no fue así. Ya, Mariana, si querías resolver las cosas, me hubieras hablado antes de empezar a andar con tu artistita. ¿Qué hacías con él? ¿Eh? Nada. ¿Por qué me dices mentiras? Nos vieron afuera del baño. ¿De verdad vas a hacer esto aquí? He estado muchas vueltas esa vez que te marqué desde que a Puyco no me contestaste. ¿Te fuiste con él? Claro que no. ¡Uy! Me encantó los celos de Luis Miguel. Vimos que Luis Miguel es celoso. Dios mío, me encanta porque cuando yo veo la serie, siento que me está hablando. Y ayer me contó, claro, me contó cómo fue el romance de Mariana al final. Cómo fue así esa intensidad cuando él se pone celoso esa noche que cree que ella vio a su ex. Y entonces a Gary, como ella tenía llave de la casa, a Gary lo ve en la cama. ¿Con quién? ¡Tarararán! Señores, él nos contó el inicio de lo que es Michelleita Salita cuando estaba en la barriguita de su mamá. Señores, Estefany Sala está en la cama con él, pero muchas personas anoche, entre que estaban a punto de irse a ver don Francisco que terminaba la serie, no entendieron esa parte. Esa parte es fundamental porque la nieta de Silvia Pinal, Estefany Sala, que ya tenía amistad con Luis, mi amor, duerme con él esa noche. ¿Y qué creen? Todos y cada uno de los periódicos de estos chismosos anunciaron en su titular que esto fue así, que Estefany y Luis Miguel, o sea, yo estoy tan mal, de verdad, que de verdad me encantó que la mencionara. A mí también. Me encantó porque muchos dijeron que no. Se supone que esta es la versión de Luis Miguel. Estamos enterando de la verdad, verdad. Luis Miguel me habla. Por eso que la serie es tan buena. Luis Miguel me habla los domingos. Fíjate una cosa. Cuando empezaron las audiciones, de cuando los plebes empezaron a escoger a alguien, ajá, y mi mamá me la puso para que me fuera bien. ¿Te imaginaste algún día formar parte de los plebes de Rancho?